Compa, minasán. Y hoy vamos a empezar con una nueva sección de nuestro canal que tiene que ver con los versus. ¿Qué es esto? Siempre estamos buscando la manera de que las cosas salgan más rápido, que se ejecute mucho más rápido, mucho más performante todos nuestros programas, pero muchas veces caemos en, no sé, mitos, en ideas que quizás están equivocadas o no, en cosas que íbamos repitiendo de gente en gente, sin realmente haberlas probado, ¿no? Entonces quiero hacer algo similar, si recuerdan esos programas, pero en la versión Neonia, de lo que, bueno, más Neonia todavía, de lo que hacían los Mythbusters, no sé si los recuerdan, que iban y probaban teorías a ver si eran ciertas o no eran ciertas. Y hoy vamos a probar una primera teoría que mucha gente de Automation siempre se preguntó, algo con lo cual yo siempre discutí, debatí, que es lo siguiente, y admiren este hermoso Paint que usé para esto. Expat versus ID. ¿Quién será más rápido? ¿Quién será mejor? En teoría, todos dicen, y ahora vamos a ver eso, vamos a ver si es cierto o no, que este ID que tenemos en celeste debiera ser localizado mucho más rápido que este expat que tenemos acá arriba. Obviamente uno puede decir que se podrían hacer expats más rápidos, más lentos, pero bueno, esto va a ser una serie de videos, vamos a hacer muchísimos más videos al respecto, y vamos a tratar de ir llegando a conclusiones valederas con el tiempo, ¿no? Este simplemente va a ser el primer video, y va a ser un poco largo, porque vamos a explicar todo el programa que vamos a ir haciendo, porque hay muchos de ustedes que están en Automation, que recién arrancan o que arrancaron hace muy poco, y esto les va a venir bien, ir viéndolo a medida que lo vamos haciendo. Bien, entonces tengo acá mi Visual Studio Code, donde tengo estos programitas en Python, vamos a probarlo en Python, más adelante vamos a probarlo en otros lenguajes, pero hoy vamos a arrancar por Python, porque lo más sencillo es lo que más gente conoce dentro del mundo de Automation, creo yo. Más adelante iremos viendo si en otras tecnologías pasa exactamente esto que estamos diciendo. En este directorio donde tengo un montón de archivitos, ellos son los que uso generalmente para las clases abiertas, que vuelven el próximo martes, recuérdenlo. Y vamos a ir poniendo nuestros resultados en nuestra hoja de cálculo, muy bonita que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Cuál va a ser nuestra prueba? Si entramos a DuckDuckGo.com, el mejor buscador que usted va a encontrar en su casa, señor y señor, se van a encontrar con este pequeño buscador, y si vamos a inspeccionar, obtenemos este ID. Entonces vamos a probar el ID y el expat, y vamos a ver qué es mejor entre ambas cosas, qué es lo que anda más rápido al buscar. Y después vamos a ir buscando durante otros videos, vamos a ir viendo qué es más lindo y vamos a ir viendo un montón de cosas. Pero por ahora síganme que esto va a funcionar bien. Entonces, ya en mi directorio ya tengo el WebDriver instalado. Vamos a usar Chrome en esta ocasión. En el próximo video vamos a hacer algo parecido, pero en Firefox. A ver cómo sale y si es lo mismo. Porque más adelante vamos a ir haciendo comparaciones entre Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera y Google. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, al cual lo vamos a llamar id versus expat.p. Y ahí vamos a hacer nuestro pequeño programita. Acá tengo en este celular un machete que me hice porque ustedes sabrán cómo es la historia. ¿Dónde vamos a meter? Obviamente lo vamos a hacer todo con unit test. Entonces vamos a hacer un import de unit test. Vamos a importar Serenium, from Serenium, import WebDriver. Después hagan estas pruebas en sus casas y díganme si a ustedes les salió distinto de lo que me va a salir ahora a mí, que no sé qué es lo que me va a salir, muchachos. Hice algunas pruebas en algún momento, pero vamos a ver qué pasa. Lo vamos a hacer headless, que esa es otra cosa que vamos a medir más adelante. Eso de headless es mucho más rápido. Bueno, que es otra cosa que me voy anotando ya para hacer. From Serenium.WebDriver.Chrome.Options. ImportOptions. Y vamos a necesitar time para medir nuestros tiempos, ¿no? Acá tenemos todos nuestros imports. Todo es muy lindo. Entonces vamos a hacer nuestra clase de las pruebas, que se va a llamar id versus expat, que va a venir de unit test.testcase, ¿no? Entonces vamos a tener, vamos a hacer un setup. Vamos a hacer esta parte rápida, porque se supone que todos ustedes saben de qué estoy hablando. Y si no lo saben, vean los demás capítulos de las clases abiertas y lo que les enseño de Serenium con Python. Self. No, donde vamos a tener un option igual options. Todo rápido. Vamos a hacer esta parte porque option.addArgument y le vamos a pasar como argument menos menos headless. Entonces, también quiero comentarios sobre si la prueba esta que yo estoy haciendo les parece válida o podría probar de otra manera mejor y ustedes me digasen también, ¿no? Entonces, self.driver. Vamos a sacar nuestro driver, que va a ser webdriver.chrome. Vamos a pasarlo. Tenemos el mismo directorio, así que levamosfer inflicted en ChromeDriver.exe, vamosnosper exploración. Justine su Full. ¿Dónde ves? A centralizar el asp не 의-lab 너8 $eば para 123 Me bater con los nombres de las variables, eh? Bueno, sea verb завado capaz de ver si thatís���as la pasarlo. Vamos a ir al sitio. Http dos puntos barra barra www.duckduckgo.com Un día vamos a hablar de por qué siempre hay que usar este buscador y no Google, pero ya vamos a hablar de ese tema. Bien. Entonces vamos a hacer nuestra prueba. Def, test, compare, pongámosle. Epa. ¿Por qué no me salió esta cosa? Acá. Compare. Y vamos a pasar self, obviamente. Entonces, ahora, acá, vamos a ver qué es lo mejor de ambos mundos. Entonces, vamos a hacer un print. No, no vamos a hacer ningún print. Vamos a hacer que nos tome nuestros tiempos. Entonces vamos a hacer start, time, que va a ser igual a time. time. Vamos a poner algo acá, y al final vamos a hacer que haga un print de time.time menos start time. Y con esto, en teoría, deberíamos tener tiempos. nuestra prueba va a ser que encuentre y me asigne a una variable o que me cree un objeto de tipo webdriver. Un web element. Un objeto de tipo web element. Que va a ser del buscador, ¿no? De la barrita del buscador. Entonces va a ser self.driver. punto. Vamos a empezar por los IDs. Finder made by ID. Y nuestra ID que habíamos dicho va a ser este. Vamos allí. Vamos a hacer el teardown que no lo habíamos hecho. De self. Self.driver.close. Self.driver.quit. ¿No? Y a lo mejor esta estructura ya nos queda para todas las futuras pruebas que hagamos, ¿no? Por lo menos setup.teardown no lo vamos a andar haciendo en todos los videos que hagamos sobre el tema. Esto no entiendo por qué lo metí así. Ahí quedó más lindo. Probemos a ver qué sucede. Probemos a ver qué sucede. No pasó nada. Ah, me faltó el main. Obviamente tenemos que hacer if name equals equals main Estaba muy tarde, estoy un poquito cansado. Cosas que pasan. Y ahora estaríamos en otra historia. Ejecutemos esto a ver qué pasa. Obviamente está saliendo como headless y acá me tiró un número. ¿No? 0.020 57 vamos a ponérselo acá. Vamos a poner acá id y vamos a poner acá expat. Esto no me gusta porque me hace 0.20 0.0 no algo así era 0.02 No sé por qué me copia eso así. Una porquería como quedó. 0.02 Listo. Probemos lo mismo con el expat. Entonces si probamos lo mismo con nuestro expat esto ya lo probé si yo agarro acá copio el expat ya lo vamos a tener serve.driver.find element by expat le pasamos el expat todo queda muy hermoso y ejecutemos a ver qué me tira cuál es la tremenda diferencia bueno me tiró una centésima de segundo de diferencia o sea si uno lo pide así bueno es una diferencia ¿no? una centésima de segundo por un caso está bien ay 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 voy a poner acá una coma pero probarlo una vez no o sea no nos va a servir porque pasó algo no sé lo que sea y justo hizo que en ese momento esto saliera así entonces podemos hacer otra cosa que es hacer forE in range 10 veces lo hacemos ejecutar entonces arranquemos de nuevo pero comentamos el expat y ponemos el de id entonces ejecutemos a ver qué sale bien ya no se están saliendo números ¿saben qué? vamos a hacer esto lo vamos a poner en un notepad ¿no? vamos a usar un notepad más fácil pues la verdad que después si quieren lo pasamos un Excel hacemos un Excel lindo y si quieren se los comparto a todos el Excel con estos números pero estos son los números hay una dispersión bastante grande si se ponen a ver porque tenemos de 0.007 segundos a 0.04 segundos hay una dispersión o sea no hay nada muy parejo acá si lo quieren entonces ahora probemos otra cosa que es esto probemos con 10 a ver qué pasó bien analicemos ahora estos números que vinieron la realidad es que miren si vamos uno contra uno vamos a ver cuántos ganó vamos a hacer así estos son IDs y estos son expat si vamos a ver cuántos ganó el primero fue más rápido el ID por nada uno el segundo fue para el expat uno el ID sacó 0.2 contra 1.72 bueno en la generalidad podemos decir que el ID fue un poco más rápido pero nada en esto o sea 2.1 el tercero también va para el ID 3.1 el cuarto también va para el ID 4.1 el quinto 0.007 2.3 4.5 ah bueno acá hubo mucha diferencia 5 pero habría que hacer un poco el promedio de esto porque después hay otros que acá le ganan por un poco el expat o sea esto termina 7 a 3 una cosa así si lo estoy viendo bien porque acá gana el expat y acá gana el expat de nuevo entonces hagamos otra cosa no solo pongamos los números sino que pongamos el promedio entonces hagamos esto hagamos end time y acá ya les juro que no tengo no tengo el código ya escrito o sea que esto esperemos que me salga bien por un lado vamos a tener acá end time menos start time por otro lado podríamos hacer que acá tengamos total time vamos a ponerle 0.0 y acá vamos a ir sumándolos total time equals total time más como lo podemos poner bueno esto lo podríamos poner acá y listo y esto supuestamente debería vamos a ver que pasa y al final que haga un print de total time dividido 10 vamos a guardar y vamos a ejecutar esto bien entonces yo tengo acá uno bueno vamos a hacer otra cosa ¿qué es esto? esto tiene que ir acá ¿no? obviamente print total time vamos a hacer esto rápido bien ejecutemos bien este es nuestro promedio de 10 ahora vamos a probar lo mismo con IDs a ver cómo sale este fue el promedio de 10 de expats veamos que sale con IDs en 10 miren vamos a ir anotando todo así y después vemos en 10 ID que ganó lo hizo todo en 0.013 de promedio el promedio fue este expat sacó esto lo cual nos da una diferencia 1.2 milésimas de segundo o sea lo cual no lo hace más rápido a ver probemos de nuevo vamos a hacerlo de nuevo acá a ver qué sucede acá me tiró fíjense hay una mucha dispersión o sea también pasa eso una segunda prueba con IDs me dio esto y ahora vamos a ver una segunda prueba con expats y veamos qué es lo que sale fíjense que ahora los expats me salieron así y me salió nada menos de una milésima o sea no 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 hubo prácticamente diferencia las diferencias son ínfimas acá y uno me puede decir bueno pero en el fondo si uno usa miles de casos de prueba habrá una diferencia bueno vamos a hacer dos pruebas la primera va a ser la siguiente en vez de 10 vamos a poner de 100 y vamos a probar con nuestro homepage vamos a probar ahora con los IDs perdón con los expats esto ya es terrible entonces probemos a ver qué va a salir son 100 ahora bien con 100 y vamos con nuestro expat en 100 expat me tiro esto entonces ahora vamos a qué pasa con los IDs con los IDs vamos a ver qué pasa y me salió bastante menos en 100 capaz que a medida que busca más y más puede ser que la diferencia cambie fíjense acá hubo mucha diferencia pero volvamos a probar porque quien dice no fue una cosa del destino que esto haya sucedido porque pasa tan rápido bien acá tenemos una segunda prueba y vamos a hacer una segunda prueba con los expats esto es está bueno pensarlo como para decir bueno vamos a los números reales vamos a la verdad de la milanesa no a lo que todo el mundo dice fíjense que ahora me tiro esto y este número si se lo ponen a ver no es tan distinto o sea acá puede haber pasado cualquier cosa y habría que probarlo miles de veces y después vamos a ir tendiendo a hacer esas pruebas o sea nuestro benchmark casero va a ir escalando lo vamos a ir escalando de a poco esta es la primer prueba y es la primer base de todo esto vamos a ir mejorando nuestro modelo video a video entonces dice uno bueno está bien pero la realidad es que uno busca en cada prueba una cantidad de elementos una cantidad de cosas bueno para hacer la corta vamos a ver cuánto se tarda en total o sea es más acá estamos solamente buscando el promedio pero imprimamos también el total para tener el número ¿no? veamos el número cuánto nos ahorramos si usamos IDs no sé si me explico bien veamos vamos con el expat primero que ya lo teníamos ahí liberado bien todo nuestro tiempo en buscar en hacer 100 veces la misma búsqueda fue de 1.19 segundos casi y medio ¿sí? en 100 tiempo total ¿no? tardamos 1.19 4 en hacer entonces ahora vamos a hacer lo mismo con los IDs y si los IDs son tan convenientes solo por una cuestión de velocidad la diferencia tendría que ser abismal porque si no no podemos hablar de más velocidad ¿sí? vamos a ejecutarlo 1.22 opa ¿y qué pasó acá? 1.22 fue más lento que los expats ¿qué me decís? ¿qué me contás? vamos a ejecutarlo de nuevo porque capaz que fue algo del momento pero siendo algo del momento no fíjense que que no pasa nada muy loco 1.05 ¿no? en este fue más rápido mejoró su velocidad pero fíjense que muchas veces es por cosas del momento hay que ver también cómo resuelve el servidor y todo ese tipo de cosas entonces ahora vamos por el expat el expat tendría que ser mucho más lento ahora vamos a ver qué pasa y no sucedió que sea mucho más lento fue algo más lento en tres centésimas y medio para cien o sea ustedes fíjense que tiene que ser cien driver.findelementbyalgo para que les dé esa diferencia de tiempo cuántos casos de prueba son cien búsquedas de elementos depende del proyecto yo no quiero poner un número depende del proyecto depende del caso de prueba pero pongamos que en promedio cada caso de prueba que hagan requiera de unos diez elementos ¿sí? o sea necesitaron diez casos de prueba para que la diferencia que obtuvieron si tuvieron buena suerte haya sido de tres centésimas y medio y si no tuvieron suerte para que los expats sean más rápido o sea hasta acá no podemos concluir que los ID sean una cosa que les hace ganar tiempo en sus pruebas pero todavía no podemos llegar a esa conclusión falta mucho ustedes recién ese primer video y vamos a llegar mucho más lejos con esto a ver si llegamos a algo vamos a hacer una última prueba que va a ser con mil esto señoras y señores no lo hagan en sus casas porque vamos a ver si cae también el promedio en algún momento de velocidad porque buscó mil y la gente de DuckDuckGo en este momento está re contenta conmigo de que yo le mande todos estos requests a su página mis amigos de DuckDuckGo les hago buena propaganda nada sean felices entonces en verdad tarda más tiempo todo esto en hacer los prints que otra cosa bien con mil y con los expats tardó 11 segundos punto 15 en mil el expat promedio para ahí pongamos en mil tiempo total entonces dijimos pues yo esto después lo vamos a pasar para el próximo video lo vamos a pasar a un Excel lo vamos a empezar a jugar con estos números dijimos que el tiempo total fue de 11 segundos 15 y el tiempo que hizo esto de promedio fue este entonces ahora veamos los los IDs o sea mil veces buscó elementos en una página y tardó ese tiempo o sea si vamos a buscar por ID por un tema de velocidades la diferencia tendría que ser de no sé 3 segundos 2 segundos no sé estoy tirando y espero en sus comentarios que me digan qué es lo que opinan veamos vamos a ver qué sucede con los IDs después en el próximo video voy a hacer una tabla lo voy a dejar esto ejecutando varias veces para que nos dé números ¿sí? bien tuvimos mucha suerte esta vez con los IDs y nos tiró con ID ah este es el tiempo total le ganamos un segundo y algo vamos a ver cuando repitamos porque nos tiró mucha diferencia en el promedio aparte este promedio no nos había dado nunca hasta acá sí o sea tengamos en cuenta eso vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a hacer nuestra última prueba del día de hoy señoras y señores vamos a ver qué nos dicen los números porque en la generalidad fue un poco más rápido el ID pero fíjense que tampoco fue una diferencia por ahora que nos haga decir che qué bueno que estoy usando un ID los ID tienen otras ventajas a la hora de hacer automation pero por ahora no nos está demostrando que sea un tema de tiempos me equivoqué acá puse esto entonces vamos a ver los expats que nos dan ahora y esta va a ser ya nuestra última prueba de este video ya la próxima vamos a seguir porque hay mucho hay muchas más cosas por las cuales evaluar esto porque hasta acá fue simplemente ir a hacer algo pero por ejemplo la próxima vez podríamos hacer que haga algo sobre el elemento no solo buscarlo ah miren esta vez fue más rápido nuestro expat o sea hasta acá no podemos llegar a grandes conclusiones el ID en la generalidad fue mínimamente más rápido si se lo quiere poner de alguna manera en todo lo que vimos en unos 10 experimentos en 6 o 7 fue más rápido fue mucho más rápido no, no fue mucho más rápido porque estamos hablando de que buscó mil elementos y la diferencia fue en el mejor de los sentidos ah lo puse al revés de acá le sacó un segundo y algo en mil y acá perdió o sea esto es 0 0.0 1 no entonces y acá teníamos vamos a copiarlo así lo hacemos un poco más fácil pero solo era cuestión de correr las comas o sea acá si querés le ganamos dos décimas y acá le ganamos esto sí pero puede ser que haya sido una casualidad habría que probarlo 100 veces es esto mismo pero fíjense que nunca ganamos una cantidad de tiempo que digamos che menos y a veces hasta perdimos ¿no? contra el expat así que por ahora no podemos concluir que los edis sean más rápidos que los expats a la hora de buscar nuestros elementos en selenium pero vamos a seguir buscando vamos a seguir investigando y vamos a ver a qué llegamos comentenme si les parece que esta prueba tiene validez si harían una prueba un poco mejor si les parece que esto debería ser de otra manera y que otras pruebas le harían a esto así que estén atentos porque en los próximos días vamos a seguir investigando y vamos a llegar a fondo de un tema que todos los automations quieren saber que es cómo hacer que esto se corra más rápido nos vemos a la próxima muchísimas pero muchísimas gracias sayonara